La crisis, esta de la que tanto hablamos, tiene un efecto revelador. Termina con las excusas, termina con las justificaciones, termina con el verso, en síntesis. Con los padecimientos de la gente, que contamos todo el tiempo en carne viva, no hay relato que aguante, ¿no? Solo en estas horas, tres capas del iceberg, que ya se volvieron inocultables, emergieron con toda su gravedad y contundencia como agenda inexcusable. Inflación, pobreza y narcotráfico. Tres jinetes de nuestro apocalipsis que cabalgan especialmente asociados en esos territorios abandonados por la desidia, colonizados por la dependencia del Estado y donde muchas veces los que de verdad mandan son los narcos. Sin embargo, el empobrecimiento recorre todos los estratos sociales en forma fulminante. Va a tiro de los aumentos de precios que destruyen la calidad de vida, despojando a las familias sin pausa del acceso a productos o servicios imprescindibles. Jubilados que no pueden comprar remedios o que necesitan salir a trabajar después de haberlo hecho toda la vida porque no les alcanza. Trabajadores que se vuelven pobres aún con salario en blanco, ni pensar en los otros. Son escenarios que se volvieron crudamente y lamentablemente habituales. La dinámica de la inflación, que este mes, marquemos el récord que se dio este mes, porque todos los meses estamos contando un nuevo récord. Este mes tuvo su más alta marca interanual en 30 años. Desde el 92, que no se llegaba a un interanual de 58%. Obviamente que esto advierte sobre una aceleración que enciende otras alertas. Cuando el presidente le respondió el otro día a un periodista extranjero intentando justificar con la guerra el porcentaje, el colega le respondió, pero ningún país llegó al 60% con la guerra, presidente. Ustedes dirán, amigos, que lo increíble a esta altura es que siga en su puesto el secretario de Comercio, por ejemplo. O que ante la gravedad del asunto, el ala cristinista del gobierno solo busque la manera de forzar otro plan platita. Curitas para una hemorragia, que ya sabemos que no la paran. El gobierno no ofrece una salida a la inflación, porque no la tiene. Apenas se ilusionan con bajar el ritmo febril de los aumentos a un 4% mensual. Voy a repasar lo que dijo la economista Marina Dal Poggetto. Le puso dimensión a estos porcentajes. Advirtió sin vueltas que están trabajando para llegar a una hiper, ¿no? Irónicamente. Y aseguró que el país está cambiando de régimen inflacionario porque estamos alcanzando un ritmo al que no se había llegado del 70% anual. Lo que tiene en cuenta ella es algo que ustedes, amigos, conocen muy bien en los hogares. Los aumentos se dan cada vez en menos tiempo y las paritarias tienen que realizarse en tres meses, no en seis. Eso, insisto, para el que tiene la suerte de contar con una paritaria. El efecto de esta tragedia en cámara rápida ahora, ¿no? Tragedia en cámara rápida. La desilusión, pesimismo y falta de esperanza que muestran la mayoría de los estudios de opinión sobre el humor social. Al mismo tiempo, marchas como la de ayer, de esto hablábamos recién, que despliegan una enorme capacidad logística que no tiene una explicación muy clara, que es carísima, revela una vez más el gerenciamiento de la pobreza, los cíos de la pobreza, el uso de los pobres para hacer política. Y cabe destacar que marcharon partidos y agrupaciones de izquierda, pero no los movimientos sociales que responden al ala albertista, llamémosle así, del gobierno, dejando pistas también sobre la interna, en la cúspide del poder, en el inquietante terreno de la calle. El gobierno solo ha sido eficiente en fabricar pobres y no tiene horizonte para ofrecer. Por eso el presidente tiene que hablar de su reelección, no es que sea estúpido, bueno, a veces lo es. Tiene que hablar de su reelección para generarse un tiempo extra que aún no existe, en el que todo será mejor. La descomposición social, que decanta de tanta pobreza, ha instalado con aterrador arraigo a un enemigo muy poderoso al que nadie parece querer frenar. Y esto es lo que ha denunciado con graves términos el presidente de la Corte Suprema desde una cumbre judicial sin antecedentes en la zona más caliente del mapa narco, que es la ciudad de Rosario. La indiferencia ante el narcotráfico no es neutralidad, sino complicidad. No lo denunció cualquiera, lo denunció Horacio Rosati y reclamó decisión política para enfrentarlo. La verdad, como señalan los expertos, el nivel de violencia de Rosario ofrece un espejo anticipado que aterra si no actúan a tiempo. Reclamamos también la cobertura de las vacantes existentes. No se puede declamar que se pretende combatir el narcotráfico y después no hacer lo necesario para cubrir las vacantes existentes. Imagínense, hay narcos pero no jueces. Rosati también propuso seguir el camino económico, financiero y contable de este negocio. ¿Se imaginan ustedes hasta dónde llegaría ese camino si de verdad lo recorrieran? Inquietante, ¿no? Pocas veces se ha visto una relación tan directa entre calidad de las instituciones y calidad de vida, sintetizó el presidente de la Corte. Y perdónenme, pero esa frase uno la podría extender a todos los ámbitos. En la cúspide del poder, la fractura que vemos todos los días contadas como una serie novelesca, grotesca, bloquea cualquier plan consistente para resolver cualquier problema, el más mínimo. Y la realidad, lo vamos viendo, se puebla de parches de emergencia que no disimulan ya para nada la decadencia. Un gobierno sumido, carcomido en internas, aparece cada vez más desconectado de la realidad de la gente común y desprovisto hasta de explicaciones. Los desvaríos del presidente a la distancia son un síntoma de su insustancialidad. El Congreso, en seis meses, no pudo ni resolver los desaguisados de la desastrosa ley de alquileres. Allí el oficialismo solo se dedica a las avanzadas y caprichos de Cristina que usa el Parlamento para sus propios fines. El acuerdo con el Fondo, recién lo decía la economista con la que hablábamos, parece el único marco de módica certeza por momentos y su fragilidad por los embates internos autoinfligidos ofrece plazos tan cortos de proyección que no hay expectativa que aguante. ¿Quién puede siquiera adivinar qué pasa la semana que viene en Argentina? El país parece condenado a atravesar un desierto de imposibilidades al menos hasta las elecciones de 2023. Un gobierno que no puede ofrecer presente menos puede ofrecer futuro. Salir de la postración requiere reformas que no pueden realizarse en medio de una feroz interna sin puentes con la oposición, en guerra con la justicia y lo peor, persistiendo en las mismas políticas y repitiendo los mismos errores en nuestra cara. El kirchnerismo ya no tiene ni relato para prometer otra cosa. Hoy son meros administradores de su propia mediocridad y custodios de los impunes. Están ahí para encaramarse en el poder mientras les dure. Ese es el pantano nauseabundo en el que tienen atrapado al país.